Y locura causó entre un centenar de niños la presencia de Iván Zamorano en la Tortuga de Talcahuano. El delantero participará esta noche en el partido de showball entre las selecciones de Argentina y de Chile. Iván Zamorano, el capitán histórico de la Roja Chilena, sigue causando furor entre los niños. El ex 9 de la selección entrenó la Tortuga con miras al partido que se juega a las 9 de esta noche contra el combinado argentino. A la figura de Zamorano se suman conocidos del fútbol como Tapia, Rosenthal y Pedro Heidy González. Los argentinos no se quedan atrás. Jugadores de la talla de Sergio Goicolea, Matías Almeida y el Beto Acosta se dieron cita a la cancha de showball habilitada especialmente para el partido de esta noche.